Es el año 1914. Frient, como lo llamaremos, es un científico meteorólogo que viaja a una isla lejana donde trabajará durante un año. Llegan al lugar con cierta dificultad debido a la revoltosa marea. Unos marineros le ayudan a Frient a llevar su equipaje. Juntos llegan a una cabaña en medio de la isla, la cual está completamente abandonada y polvorienta. El capitán se siente intranquilo por dejarlo en ese lugar en tan mal estado, pero Frient le dice que se tranquilice, que él se va a quedar allí. Al dar un recorrido, encuentran al lado de un río un escrito que dice Groner es el dueño de esta fuente. Poco después, encuentran un viejo faro. Tocan a la puerta y gritan si alguien está ahí, pero nadie le responde. Frient entra al lugar junto con el capitán. Arriba de las escaleras, encuentran un hombre desnudo. Le preguntan por el científico anterior ya que Frient debe reemplazarlo y el capitán debe llevar al científico anterior a salvo. El tipo se presenta como Groner y les dice que el anterior científico simplemente desapareció. El capitán le recomienda a Frient devolverse con él, pero le dice que se va a quedar en la isla y el capitán se va en su barco. Al poco, Frient instala sus equipos, libros y demás. En esas, él encuentra un diario de otro científico de 1913 en el que dibujó muchas extrañas criaturas. Pero nuestro protagonista no le presta atención a eso. Al otro día, mientras inspeccionaba la isla, ve a Groner, al que le gusta andar como Dios lo trajo al mundo. En la noche, escucha ruidos fuera de su cabaña. Frient piensa que es Groner, pero una criatura mete su mano bajo la puerta. La criatura da vueltas por toda la casa y Frient se acerca a un hueco que hay entre la madera. De la nada aparece esta criatura. Al amanecer, él ve las huellas de múltiples criaturas, es decir, no era una sola, y corre hacia el faro donde está Groner para pedirle una explicación ya que él ha estado más tiempo allí. Pero él solo atina a decirle que debió irse en el barco cuando tuvo la oportunidad. Nuestro protagonista crea una barrera con los libros, asegura la cabaña y alista su arma por si la criatura vuelve en la noche. Y así sucede. Pero como les dije, no es una sola criatura, son varias. Él las ve llegar desde la orilla, no tardan en llegar hasta su cabaña y empiezan a forzar las cerraduras, a romper las ventanas y a subir al techo para tratar de entrar a la cabaña. Cuando él ve la oportunidad, enciende fuego a la barrera y los monstruos se van, pero el fuego llega hasta donde él ha estado viviendo y la cabaña empieza a incendiarse completamente. Trata de apagar el fuego, pero es inútil, así que decide escapar de allí y correr hasta la orilla donde justo empieza a llover. La cabaña está destruida y decide volver al faro donde está Groner. Espera a que él salga del faro para ir allí, pero en el camino se encuentra con otra criatura. Friend está a punto de acabarla, pero Groner se interpone y le dice que la criatura es inofensiva y que le explicará qué sucede a cambio de municiones y uno que otro traguito. Friend está herido y la criatura le lame la mano y el dolor se va. Groner explica que la bestia le obedece y que estas bestias son peces evolucionados. Si bien la bestia que está ahí es inofensiva, las otras no son tan amigables. La luz humana los atrae y ahora Friend vivirá con Groner en el faro. A la bestia le causa curiosidad, unas velas y trata de comerlas, pero Friend le dice que no lo haga. Él, junto a Groner, se alistan para salir, lanzan una bengala para alumbrar el camino y la bestia queda hipnotizada. Pero pronto se acerca una horda de monstruos y Groner los empieza a eliminar a todos. Friend se acobarda y se esconde dentro del faro, cosa que Groner le recrimina al día siguiente. Poco después, escucha ruidos y sube al cuarto de Groner donde lo encuentra teniendo relaciones con la bestia y Groner se da cuenta de que él lo vio. Eso pone el ambiente muy tenso a la hora de comer. Al caer la noche, vuelve la cacería, lanzan la bengala de nuevo y llega la horda que casi hiería a Friend. Pero esta vez es Groner quien lo deja solo, peleando con todas las bestias. Groner entra al faro y cierra la puerta. Poco a poco, los gritos de Friend van desapareciendo y todos pensamos que por culpa de Groner eliminaron a nuestro protagonista. Al otro día, él abre la puerta y ve que Friend está vivo y ha eliminado a muchos monstruos. Ellos van a eliminar monstruos todas las noches y así pasa bastante tiempo. Groner dice que desea exterminar a todas las bestias, aunque han pasado semanas sin que las bestias se presenten en las noches. En el día, él recorre la isla encontrando fósiles de animales extintos y así van pasando los días. La bestia ya le tiene confianza a Friend y por supuesto, Groner se la sigue comiendo en su alcoba. Eso es algo que le genera curiosidad a Friend. ¿Cómo Groner se había podido acercar tanto a la bestia como para tener intimidad con ella y convertirla en su esclava? Friend decide darle un nombre a la bestia, Aneris, y así la llamaremos de aquí en adelante. Friend le propone a Groner capturar a la criatura y presentarla a la civilización, pero en medio de la conversación son atacados. Esta vez son demasiados y se quedan sin municiones. Groner es herido en la pierna y no les queda más que esconderse, pero justo llega el amanecer y son salvados por el sol. Las bestias solo salen de noche y pues al ver el sol se van de allí. Aneris trata de curar a Groner y Friend le dice que no van a sobrevivir a otro ataque como ese. Friend ve que se acerca a un barco y quiere tirar una bengala para que los vean, pero Groner no se lo permite. Dice que él es el dueño y señor de esa isla y la gente de la civilización no puede llegar allí. Él lo ataca, pero Aneris se interpone, cosa que enoja muchísimo a Groner. Él logra reducir a nuestro protagonista y quitarle la pistola de bengalas. Al llegar a casa le da senda paliza a Aneris y la reprende por haberse puesto en contra de él. Aneris está muy asustada y Friend se va a consolarla. Ve que Groner la ha golpeado con mucha fuerza. Aneris lo guía a una parte de la isla donde hay un bote abandonado. Groner dice que era de unos contrabandistas, pero ninguno está vivo. Friend dice que si hay un bote es porque cerca hay un barco hundido y es muy probable que en ese barco haya dinamita, lo que les puede ayudar a exterminar a las bestias, pero Groner dice que no. Luego Friend escucha a Aneris quien se está bañando en un lago cercano. Él entra al agua, se despoja de su ropa y nada hacia ella, mientras Groner ve absolutamente todo lo que está pasando desde lejos y se pone muy celoso. Al llegar a casa, Groner le dice a Friend que vayan a buscar la dinamita, pero deben bucear porque el barco está en el fondo del mar. Friend se sumerge y encuentra las cajas. La sata y Groner desde la superficie la sube, pero Friend no está solo. Una bestia lo ataca y lo tumba al suelo. El traje es tan pesado que él no se puede levantar y tira de la cuerda para indicarle a Groner que está en peligro, pero parece que él no va a hacer mucho. Él decide salirse del traje y nadar hacia el bote. En las cajas está la dinamita que necesitaban y en la noche están listos para luchar, pero absolutamente nada sucede. Ninguna criatura viene. Así pasan tres semanas. Ellos se alistan para la batalla cada noche, pero ninguna criatura viene. Groner golpea a Aneris pensando que ella fue quien les avisó a las otras criaturas para que no fueran a luchar, pero Friend evita que le siga dando trancasos. Ellos planean armar una emboscada, dejan la puerta abierta del faro y dejan varias luces encendidas para llamar su atención. Al caer la noche están listos. Groner le ordena a Aneris cantar para atraer a las otras criaturas y funciona. Muchas criaturas vienen. Pero cuando van a detonar la dinamita, no funciona. Friend se aprosura a arreglar el detonador y logra ponerlo en marcha y explotan todo. La onda de choque los deja inconscientes. Al amanecer despiertan y ven toda la matazón y se encargan de rematar a los que quedaron vivos. Cuando llega la noche, escuchan a Aneris lamentándose. Al otro día, mientras Friend está en la orilla del río, ve a más criaturas. Pero estas no le hacen nada a él, quien decide dejar un recuerdo en la orilla, un barco de huesos que alguna vez le hizo a Aneris. Groner solo piensa en crear mejores armas y destruir a más criaturas. Pero Friend piensa que a lo mejor las criaturas no son tan malas como él cree que son. Luego, él descubre que Groner es el escritor del diario que él leyó hace varios días donde habían todos estos dibujos de criaturas extrañas. Friend vuelve a donde le dejó el recuerdo a Aneris. Allí la encuentra junto a su hijo. En menos de nada, se reúnen varias criaturas. Al parecer quieren una tregua. Groner llega al lugar disparante y le ordena a Aneris que vaya adentro. Ella no le hace caso. Él se pone muy mal porque no le hacen caso y se siente abandonado por Daenerys. Se siente traicionado, como que había creado un vínculo amoroso con ella. Él, muy triste, se va de allí. Cuando van a hacer la tregua, Groner le dispara una bengala al hijo de Aneris y las criaturas huyen de ahí. Friend va al faro para la batalla final. Friend le dice a Groner que no es un asesino y que sabe que él es el meteorólogo anterior. Solo bastaba con decir eso para que él recapacitara y sale del faro donde las bestias hacen cumplir su venganza y lo terminan devorando sin que él ponga ninguna resistencia. Meses después van a buscar a Groner para decirle lo mismo del principio, que deben reemplazar al científico. Friend se hace pasar por Groner, pero esta vez es diferente. La guerra ha llegado y muchos barcos rodean esa isla. Pero al parecer, las criaturas lograron vivir allí en comunidad durante un tiempo largo. Mi nombre es Alejandro Solanz.